Pues como no, y a la entrega de todo y a toda la gente que está aquí presente, chingado, qué bonito. Bien. Qué bonito estar con ustedes esta noche. Ahora vamos a interpretar una canción. Todos bien atentos. Es una canción que él compuso, por eso está nervioso. Es una canción que estamos grabando, estamos a punto de sacar. No, es una canción que ya grabamos. Y que pronto estarán sus orejitas, pero aquí van a tener la primicia de todos ustedes. Y esto se llama De traición, justicia y libertad. 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 Quiero que mi grito estalle. 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 Quiero que mi corazón es tiempo de resistencia. Quiero que te escuche mi canción. Quiero que mi acción. Justicia y libertad. De traición, justicia y libertad. Quiero que miта no le creyó. Quiero que miünü dé la primicia. Quiero que mi constitución. ¡Otra y justicia! ¡Otra y justicia! ¡Otra y justicia! ¡Otra y justicia! ¡La ciudad es un desierto! ¡La ciudad es un desierto! ¡Hermano y en la vida! ¡Por el tiempo de resistencia! ¡Mirga de paz y amor! ¡Justicia! ¡No me abandones! ¡Yo solo quiero mi libertad! ¡Oh, que no más sangre! ¡Más paz! ¡No me abandones! ¡Cuanta desaparecida! ¡Cuanta desaparecida! ¡Y cuantos que ya no están! ¡Cuantos que ya no están! ¡Cuantos que no están! ¡Cuantos que ya 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 no están! ¡Utra y justicia! ¡No me abandones! ¡Yo solo quiero mi libertad! ¡Oh, que no más sangre! ¡Más paz! ¡Más tranquilidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!